No me nací. Capi ya me agarraron la nacha, dales una cachetada. Beso, ninja. Hoy cumplen tres años de casado a mi exnovia y su supuesto amigo gay. Malparidos. Hace dos años llegué a la casa y mi novia estaba con su amigo disque gay. Y yo no me comía ese cuento y me lo culié por si las mosca. A mí no me van a ver la clara. Pensar correcto es lo que hago. Así es, hay que asegurar primero si es cierto. Y ya como aseguro, pues muy bien. Bien hecho el chico. Bien hecho. Sigan estos consejos. Porque es lo que un hombre hace.